tú has hecho acusación muy grave diciendo que yo he manipulado carro de cronar y eso no es así yo no he manipulado carro de cronar yo solo estaba viéndolo de cerca qué tal fanáticos de la cuadriga espero que todo bien y pelo boca en toro saluda y aquí a mi lado está el señor Bacigalupo hola irpe que hay hola amigos qué tal qué tal pues bien 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 súper positivo tío estamos con el equipo lechuga en buena progresión una progresión aritmética tío vamos para arriba esto da rabia escucharlo porque da rabia pero nos lo merecemos hombre que si nos lo merecemos lo que hemos sufrido con este juego dijo michel creo que fue marcando un gol con con la selección española me lo merezco no te acuerdas marcó un gol y se acercó a la cámara y empezó me lo merezco me lo merezco que personaje pues nos lo merecemos tío nos lo merecemos porque hemos sufrido mucho lo hemos pasado realmente mal hemos comprado aurigas que después hemos vendido porque íbamos muy mal de dinero pero pro corus por corus sí sí por culero pro corus el por culero los largamos porque no había manera lo hemos pasado muy mal hemos deambulado por circos de cuarta de quinta regional hemos pasado de ser valderrama en un córner que nos están tocando por michel sí a ser el propio michel sí a ser michel sí hay que seguir subiendo no nos podemos quedar ahí no podemos quedar en michel está claro bueno pues nada que hoy es tu turno hoy es mi turno irpe vamos a ver hay 12 equipos 18 mil denarius el premio me voy a ir con nuñitos me voy a ir con nuñitos que yo creo que ya ha tenido un suficiente tiempo de descanso vamos a hacer una carrera caballos no sé cómo anda si estos no estarán mejor porque tiene 2 este tiene este está más bien bajo yo creo que están muy power de hecho los que tienen bueno este tiene tres son un poco mejor mejor pues venga va se los dejo guarreridas españolas toda la noche guarreridas de siria porque soy de siria drogado ya empezado ya ya empezado con la mala vida está claro que bueno seremos estuneados a la mínima que suframos el mínimo daño de los ataques teodotus que lo mismo te habla de los dioses que se come un donut santus 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 años a los míos a los míos que me voy a caer el catigernus este de la vida lupus que tiene una enfermedad no hombre es mi primo es lupus ya pues este no es lupus canis es lupus lupus que el lupus tío es una enfermedad de la piel pero también es lobo tío posidonius cuidado con posidonius que como se cabre inunda el circo hostia nicostratus y ahora que nicostratus preciente nicostratus pues si el otro es una enfermedad de piel nicostratus es la enfermedad del árbol esa no que tiene piel de corteza no sé si la has visto alguna enfermedad es esa tío hostia pues muy chunga papera papera el amigo estamos rodeados de enfermos hoy qué pasa cargar fustigar me da a mí que va a acelerar el de nuestro al lado no 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 o nos ataca o estabiliza si quieres atacar yo lo recomendaría con el carro es que el carro es que es que es que es que sabes lo que pasa que el carro no le llega tío hasta que no lo que tú quieras a lo que tú quieras ha defendido maldito es tu carrera y el del carril interior no se sabe por qué razón estás tuneado al solo debató loco ahí en juan el conejo escabiola sí que grande era y ya está no creo que no me falta ninguno ojo 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 cólico alcohólico sin la cirrosis lleva 19 victorias y el cascanueces maldito que no se pierde ni una este que es un presina no no pues no lo tengo claro porque es entre verde y es como verde y marrón verde pistacho en darnos me da miedo no sé quién es no le distingo bien son menos mal los banderines que hay aquí a mitad de pantalla hay esos esos dos colores que no son ni amarillo ni verde y eso me descoloca no sé exactamente de qué facción son no sé es un color extraño es un color verde vómito no sé si son auratas de alto rango porque vamos tan lentos y ahí porque tenemos este que caballo ya tan chungo pues no lo sé no lo sé oye pues muy mal eh muy mal muy mal nuñitos esta carrera pintan bastos está complicada sí esta carrera pintan bastos porque estamos con tres caballos empieza la segunda vuelta justo ahora y estamos a mitad del pelotón por así decir la mitad pero con muy malas sensaciones porque tenemos tres caballos solo bueno nuñitos siempre se saca algún truco de la manga no en vano es el number one hombre lleva 21 carreras no 22 carreras y el que lleva más puntos de todos los que han participado en esta temporada así que hay que darle crédito oye mira momentos de tensión a la velocidad esta que sería fustigando entramos en verde o sea en verde más clarito el turno va a acabar en mitad de la curva ya en curva joder es que como estabilicemos uff que mal momento he pasado señor vaciado está a punto de darle estaba pensando ya está a punto de darle está pensando el epitafio de nuñitos ya hostia fíjate fíjate si llegamos a entrar pues te prometo que está a punto de darme caña se ha notado ese silencio ese silencio que ha habido en el capítulo o sea mi cerebro por dentro estaba dale 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 y después estaba por el otro lado el ángel bueno no 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 mi cerebro por dentro estaba pensando un buen epitafio para el nuñito es un buen epitafio rápido un buen epitafio bueno 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 se va acercando se va acercando a los primeros puestos es que éste no nos va a cerrar ahora o no me lo puedo creer no bueno al menos ha frenado a esos muy mal pero nada a esos que no beneficia pero mal 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 bueno oye encaramos la última vuelta con alguna opción con alguna opción hay que hacerlo ya todo por dentro irpe eso mismo me dice googlea siempre hostia dios qué tío me dice irpe déjate de muslos y de pies hostia nos quería y hay que hacerlo todo por dentro me dice nos iría a fustigar eh pasa que con googlea yo nunca sé si habla proféticamente o habla literalmente ahí está tengo ese problema con googlea nunca se sabe las mujeres son así no sabes si te están hablando metafóricamente literalmente y cuando tú le contestas con toda tu buena fe sí pero fíjate tenemos un uno en el carril interior que nos va a dar por saco bueno bueno hostia 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 que no frena tío el epitafio que no frena madre mía ábrete un carril porque porque tenemos uno delante y así ya salimos en el carril limpio para acelerar todo el rato sabes mira mira aquí mira aquí mira aquí por eso por eso un hito siempre se saca un truco de la verdad va 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 venga noñitos bus este nos va a pegar una pasada y vamos a flipar bueno tiene un caballo delante venga 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 va a quedar tercero creo que este va ha doblado eh quieres decir yo diría que sí acelera acelera hostia cago en el papera de los huevos qué cabrón como nos ha jodido el final de la carrera terceros tercero hostia que tío hemos quedado terceros si nos han adelantado en la misma meta no entiendo chicos pues muy bien no vamos a hacer ningún recurso a la federación internacional de la cuadriga no sé y pa perpa nosotros no somos herni hostia pues entonces hubiéramos quedado segundacos tío sí íbamos de segundacos y el puto pa pera que nos ha puesto en medio cuando nos estabas que cabrón tío doblado tío nos estaba el típico doblado que lo que haces es dar por saco tío me cago en la leche con el pa peras tío qué rabia tío bueno tres puntitos para el muñitus cuatro mil quinientos denarios cascadoneces ha lesionado sí ha tenido problemas todavía no ha llegado a la línea de metal pa peras de los cojones la madre que lo parió tío lupus decimoprimero ese era un sobornao a ese le han pasado un maletín a ese a este final esto hay que verlo otra vez cuando edite el vídeo porque este final ha sido muy raro porque yo diría que nos han adelantado en la misma meta el que venía por fuera sí 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 nos ha adelantado seguro con lo cual le habríamos quedado cuartos no lo sé algo raro ha pasado en este final pero bueno no sé no sé a lo mejor el que iba segundo ha caído y vamos a ser segundos o a lo mejor el que pensábamos que iba primero era otro doblado que también puede ser podría ser no lo sé pero vamos yo estoy flipando ahora mismo no sé muy bien qué demonios ha pasado ahí pero oye sí sí no no terceraco no nos vamos a quejar a ver tu abriga es el nuevo líder de facción local Travel and Skip Coastal pues menuda novedad y aquí las noticias precisamente no van rápido en Roma a ver nada esto sigue chapao estoy rayadísimo con el turista tú tranquilo las temporadas anteriores se abrieron bastante más adelante se abrió el circo máximo bastante más adelante hay que seguir haciendo carreras con la calma no nos pongamos nerviosos estoy 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 no me sea ser ni no 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 si no es por ser erni yo tengo la teoría que ya te lo he comentado en otros capítulos de que a lo mejor hay que hacer alguna carrera en el otro circo romano ¿como no? en el romanero va a ser un bajón ya 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 lo sé pero ostia bueno podríamos ir con Gordianus me parece raro el no poder o sea el llevar 6 victorias o 7 es normal fíjate este por ejemplo ya 19 19 victorias eh bueno si el 19 y Valerius lleva 11 pero el resto 9, 8 y 7 de hecho somos los que menos llevamos a lo mejor fíjate cuando lleguemos a las 7 a lo mejor se abre ¿sabes lo que tengo que decir? sí hay que seguir hay que seguir con la calma yo confío en tu sapiencia tío en que hay que seguir con la calma al fin y al cabo estas últimas carreras están están aportando denarios y son súper interesantes tío están aportando eh puntos para el ranking us a ver hemos perdido un caballo sí tío hay que gastar 4000 maldito paperpa ¿no? lo gastamos sí claro pues ahí está nuevo caballito que ha venido de bonanza sí y teníamos 3 sirios y un italiano ya ves tío 3 sirios eh desde la vieja siria han venido aquí han venido hasta aquí eh viajando circo a circo sí sí bueno circo a circo es mucho decir pero sí bueno no porque en macedonia macedonia fue un pim pam eh sí sí pero ganamos también en macedonia eh hombre tesalónica plantamos nuestra pica y nos fuimos eh jalón jalón en cobaya sí 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 ahí hicimos tierra siria allí en tesalónica atención a este que se llama el dedo de dios deus dedit hostia tío este como quiropráctico puede ser tremendo este te puede hacer una auscultación el dedo de dios eh y dice pero por qué me haces una peineta y dice no no es el dedo de dios o sea es lo que hay eh sí oye que bien tío que bien que bien que últimas carreras más buenas tío sí bueno vamos a hacer la transición del latín transitare así que me voy a convertir en el youtuber errante para acercarme al lado de Erni y tratar de ponerle todo lo nervioso que pueda ahí está no sé si a base de pedorretas que parece ser que funcionó las pedorretas fueron efectivísimas el capítulo de las pedorretas fue brutal hombre claro si estás en medio lanum que te esperas tío pues pedorretas tío o sea yo creo que que hoy voy a usar otra técnica voy a me voy a inventar un un marrón personal mío y se lo voy a explicar en medio del capítulo o sea rollo algo trágico oye tío que mira que estoy jodido porque me ha pasado esto tío medio del capítulo y él aquí espérate a ver voy a crear esa tensión dramática ¿no? como diciendo tío eres mi amigo no me haces ni puto caso a lo que te estoy diciendo solamente te importa aquí ganar y ya está tío los caballos y el carro la origa y yo te la traemos floja bueno ya veremos bueno bueno en todo caso guerra subterránea nos vemos en el siguiente capítulo señor vacía lupo voy a seguir pero aquí estaremos antes de despedirme que conste que estoy elaborando las reglas para la siguiente temporada que eso lleva su tiempo no se puede hacer así como así porque nos las prometíamos muy felices si no cada uno pilla su equipo si pero va a ser complicado ¿no? el primero que caiga se pilla al cuarto equipo que... pero no es tan fácil y el segundo que cae ¿qué? el segundo que cae tiene más mérito que el primero que cae se pone con el que ha cogido el cuarto equipo y hacen un dúo como estamos tú y yo ahora hay que elaborar bien hay que pensar sobre las normas y estoy en ello señor vacía lupo vale vale pues nada pues... es que no es fácil tío es que si ya con dos es complicadete ya tres es chulo claro es que el segundo que caiga si cae a lo mejor empezamos y no caemos ninguno claro pero luego pueden caer uno pueden caer dos pero si cae uno pilla el equipo que sobra y el otro llega más capítulo y queda después es injusto digamos es injusto totalmente claro porque se queda sin equipo claro ¿sabes? sí sí y el que cae el primero tiene dos equipos eso no está bien está bien entonces hay que calibrar bien hay que ponderar el tema ¿cómo hacemos el tema ese? sí sí yo le estoy dando vueltas ya fuera del micro te comento vale porque tampoco es cuestión aquí de aburrir a la gente ni de hacer spoilers porque al fin y al cabo será es un spoiler sorpresa gente claro 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 la sorpresa la quinta temporada ya veremos en la que tendremos sí pero hay que asignar eso bien sí estamos preparando hemos comprado varias cámaras go pro las vamos a instalar en las cuadrigas ¿eh? una de la antena detrás y tenemos estaría bien tío tenemos cámaras on board muy bien tío buena idea tío y unos planos cenitales de esas cámaras así que sí y vamos a ir a un descampado de aquí cerca de mi casa y haremos las carreras allí nosotros vestidos de romanos nosotros nos cogeremos a unos qué sé unos perros pastores alemanes a unos pastores alemanes y los engancharemos en un tablón con cuatro ruedas con cuatro ruedas como estos autos locos que salen de Red Bull y poco más tío y lo probamos a ver cuántos perros mata Ernie jajaja bueno vamos a ver jajaja ostia tío pero no, seguro seguro, seguro vamos a hacer como decía la transición nos vamos con Ernie y nos vemos en el siguiente capítulo señor Bacigalupo venga, aquí estaremos y hasta luego Lucas uah menuda transición tío te ha costado menuda transición menuda transición mejor que no te explique porque uah bueno 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 y además la semanita que llevo bueno qué tal Ernie bien bien aquí con ganas de bien bien de ganar en tu línea de bien bien sí, aquí en medio del ano tío es que no sé cómo aguantas ahí tío bueno mira aquí tengo un carro bien majo y que me lo compro ¿lo vas a pintar? a lo mejor lo pinto de negro y rojo así para intimidar ¿sabes? el equipo A ¿no? exacto lo has pillado a la primera pongo a a cuatro tíos uno loco uno con el pelo blanco uno negro y uno que va de guaperas y que la líen parda y a Ana Obregón y a Ana Obregón pues nada hoy nos vamos con Rod Vertus Rod Vertus el cantante esperemos que sobreviva ¿no? tú sí, yo no o al revés nunca se sabe porque llevas una carrera tío que yo no sé si lo que te mola es matar a Obregón o romper lámparas eso eso cosa tuya lo de romper lámparas ¿qué estás haciendo? ahora mismo tío Dios mío he roto mi lámpara sí sí bueno Bonita que era Veterinary Sympathizer es lo más parecido que hay a a que nos curará las heridas de los caballos al final de de la carrerita y bueno aquí empezamos con Evander al lado cuidado con las orejas Marcius Maximilianus mexicano Dorianus compañero de instituto y Akensus 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 mira mira ya pillamos la delantera sí tío va a ser esta una de las carreras que que conseguimos ganar ¿no? ten 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 ya se verá estoy no me acordaba decirte lo antes pero yo estoy jodido esta semana tío sí qué es lo que te pasa cuéntame estoy jodido porque igual me echan del curro tío sí y eso pues mira ya me conoces ya me conoces tío me meto en líos pero esto me lo estás contando en serio ¿eh? sí quizás no sería el momento ¿no? quizás no no sé tío me has dejado un poco quizás no sería el momento pero ahora me ha venido a la mente y como no te lo he dicho antes vaya por dios pero bueno esto no será una estrategia para que me desconcentre ¿no? montamos una una empresa tío si me echan ¿una empresa de qué? ¿de qué vamos a montar una empresa? ya había pensado de castings de modelos castings de modelos ¿te parece? hombre al menos un trabajo divertido parece ¿no? agencia de modelos y y hacemos los castings sí ¿te parece? hombre interesante es interesante es creo que lo aguanta pero no me fío así que me abro un poquito pues sí estoy preocupado estoy preocupado tío a ver a ver el domingo cuando cuando vaya al curro que me encuentro ahí va vaya este no sabemos si va a poder volver al curro se está peor que yo ese le va a pasar canutas y bueno esto es la segunda vuelta ¿no? pues no lo sé pues ya tío estoy un poco descolocado ya te veo ya me has dejado descolocado a mí también ahora mismo estoy yo aquí debatiéndome entre intentar echarle una mano a mi colega y ganar esta carrera no sé sea posible o sea madre que te trajo venga te anima un poco admítelo que me has animado un poco sí 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 has de hundir tío lo que acabas de decir que te he hundido eso te ha animado has dicho mira que que salado que es Ernie tendrías que dejarte perder para animarme eso es muy feo ahí intentando aprovecharte de mí mira mira como lo he cortado era un truco Ernie era un truco para intentar desestabilizarte o sea no te van a echar del curro espero que no a ver si ahora por bocazas yo aquí preocupado y hostia pobre Irpe sí que está mal lo suelta aquí en mitad del gameplay y todo espero que no tío ya sabes que yo soy muy bocazas eh que ahora a lo mejor llego y me encuentro las sorpresas y te dicen oye pues que hemos estado hablando y parece que tú ya te habías dado cuenta te seguimos en youtube hemos visto que ya lo intuías bueno bueno Robertus va directo eh a ver a ver porque este Akensus viene con fuerza y nos quiere nos quiere ganar la partida aquí te quiere Akensar convertir en queso me quiere convertir en queso queso gruller uff cosa chunga eso sería la típica frase de un mafioso te voy a convertir en queso gruller a no ser que seas yo pesi entonces lo que hace directamente es clavarte el boli si si el boli en el ojo y empieza a darte de hostias hasta que tu cara es una masa sanguinolenta y dices como alguien tan pequeñito puede hacer tanto mal en tan poco rato entonces sería queso de gouda no es el que está recubierto por una cera roja ese es el gouda el de bola nos vamos a comer el caballo pero oye que nos comemos el caballo tú ahí va a saco a saco pues ahí está ahí está amigos la victoria de Robertus el cantante bien bien 8640 denarius que miseria es la segunda victoria de Robertus en su cuarta carrera así que estamos hablando de un 50% de posibilidades de ganar bueno no está mal no está mal el problema es las posibilidades de morir que no son del 0% no pero bueno aparte de eso no tenemos que hacer nada los caballos están bien el carro ya tenemos quien nos lo arregle se pone a una sola victoria de rollo mmmm rollo ya no va a ser el number one así que ojito ojito cuidadito cuidadito rollo que aquí hay telita que Robertus viene con fuerza y bueno pues yo de momento dejaría el capítulo por aquí vale correcto ya te he visto yo ahí atento vigilando mis palabras para poder denunciarme a la federación bueno a ver todos habéis escuchado como Ernie ha declarado el capítulo nulo acaba de decir acaba de decirlo tío he dicho que dejaría el capítulo por aquí por eso ya después de ganar yo pues ya estaba el capítulo nulo así que la victoria de hoy no cuenta para Ernie esos 15 puntos se van a la banca como en el Monopoly que va esos 15 puntos me los cuentas por dos por meterme el rey que me has metido las ganas que tienes he ganado a pesar de estar preocupado por mi colega yo aquí debatiéndome entre la victoria y consolarte y tú me estás si vamos te he visto de una preocupación que vamos te he visto que se me ha visto el plumero no te he visto que estabas de una preocupación que vamos no has soltado el ratón vamos ni vamos en fin bueno porque ya te lo lías porque te conozco y te lo lías es que me ha parecido raro la primera pregunta que me has hecho ha sido esto es coña o es una táctica para tal bueno pues ahí está victoria de Robertus el cantante en algunos lugares lo conocen como Robertus el steward depende de la zona esto ya sabéis como va y vamos a ver el ranking venga a ver cómo cómo quedan las cosas después de esta carrera después de este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo Ernie hasta la próxima a ver cómo siguen las peripecias del equipo mercasina que tiene fans el equipo mercasina sí sí quiero quiero agradecer a al fan que se declaró fan Scofens se declaró fan del equipo mercasina cosa que no entiendo para nada Scofens no lo entiendo es normal es un buen equipo y el chico ha dicho pues este equipo me mola yo sigo el mercasina gracias Scofens no lo entiendo apreciamos desde el equipo mercasina tu apoyo no me entra a la cabeza no lo entiendo así vais como vais en el equipo Lactukan hombre oye que pasa el equipo Lactukan está muy bien está muy bien si si tratáis muy bien a vuestros aurigas viven a cuerpo de rey pero a lo de ganar carreras perdona que te diga Nuñitus y Anamai los dos ambos están en el primer tablón de puntos y en el primer tablón de número de carreras pero ellos no saben lo que significa el vivir la tensión de no saber si la próxima carrera será en la que mueras pues mejor para ellos bueno no se que te diga vamos a ver el ranking como decíamos y poco más hay que añadir que son unos blandos quieres añadir algo que los del equipo Lactukan son unos blandos los tuyos unos cutres no te jode bueno pero con estilo yo le dije el otro día al señor Bacigalupo de broma pero le dije al final Quadria va a terminar con la amistad mía y de Ernie o sea va a ser el juego que va a hacer que dejemos de ser amigos si si al final después de tantos años aguantándonos tantas cosas y por esto vamos a dejar de hablarnos si si bueno en todo caso te daré una oportunidad de darte en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a ver el ranking Googlea, date cañita Que tenemos prisa Hola, muy buenas, soy Pinochus Y bueno, aparte de tener Narices, pues Miento más que hablo, aunque cuando hago los rankings Intento no hacerlo Imaginan porque Googlea me tiene aquí A la mínima, pam, collejón Me suelta una colleja Hemos visto hoy una carrera del mítico Del gran Núñitos, aquí ha quedado tercero Y por lo tanto solo ha podido sumar 3 puntitos Que se suman a su cifra Ya seria de 129 En 21 carreras Y por el otro lado, el equipo Mercasiana fue capaz Ernie fue capaz de llevar a la victoria a su abriga Ross Vertus, que ojito ya ha sobrevivido 4 carreras, de esas 4 ha ganado 2 Con lo cual lleva una progresión muy buena 4 carreras, 2 victorias, 31 puntos Y bueno, pues A ver si duran unas cuantas carreritas más Y va aportando puntos para el equipo De esta forma vemos que Núñitos Gracias a los 3 puntos que ha sumado hoy Pues ya ha superado Bueno, ha adelantado a Proteus el bestia Y se pone quinto de todos los tiempos Y ya mirando en el horizonte A los grandes A los verdaderamente grandes De cuadrigal de las temporadas anteriores Y por su parte Rupertus Rupertus ¿Dónde estás? Rupertus ha entrado en el tercer tablón Con 31 puntos Pero bueno, ya hemos comentado Lleva solo 4 carreras Así que Muy probable que siga ascendiendo puestos Número de carreras Pues lo he dicho Núñitos lleva 21 Con lo cual adelanta a los Cronides A Cronides el loco Y a su hijo Cronides el cuerdo Los adelanta a los dos Y se queda 2 carreras del nieto De Cronan el elegido A ver si será capaz de superarlo De igualarlo Ya iremos viendo Rupertus ha hecho su cuarta carrera Así que no nos vamos a entretener A mirar Y nos vamos directamente Al ranking de equipos Donde vemos que hoy El equipo Mercasina ha recortado Se pone con 468 puntos Gracias a su victoria de hoy Mientras que el equipo La Tucán solo pudo sumar 3 puntitos Se pone con 539 Y en lo que va de temporada 344 Este ha sido el resumen de hoy Y el de mañana será otro ¡Gracias!